Bien, cuando hablamos de interacciones no covalentes, me refiero a las interacciones que hace un ligando con el receptor o con el sitio activo del receptor, y es necesario que nos sumerjamos en cuáles son las más relevantes, por cuanto todas las interacciones que un fármaco hace con el receptor, la mayor parte de las veces son no covalentes. Si habláramos de un inhibidor enzimático irreversible, ahí hablaríamos, por ejemplo, de una molécula que se enlaza covalentemente al sitio activo, pero la mayor parte de las veces, las interacciones entre un ligando, como se ve acá en la imagen, y una cavidad, es por interacciones no covalentes, ya sea electrostáticas, hidrofóbicas, o de alguna otra naturaleza, como vamos a ver a continuación. Lo primero, perdón, lo primero es tener algunas consideraciones sobre las distancias de enlace, algunas consideraciones. Por ejemplo, en esta tablita, tenemos que un enlace simple tiene una distancia de 1.5. Obviamente, si se va cortando, la distancia disminuye, 1.3, 1.2. Y así, de nuevo, simple, doble, triple, simple, doble, triple. Entonces, dentro de todos los enlaces, vemos que nos movemos, si es que revisamos todos los valores, en un rango de aproximadamente 1 a... A ver, voy a escribirlo acá, un segundo. Tenemos un rango de 1 a aproximadamente 1.6 angstrom. Eso sería el rango para un enlace covalente entre los átomos más comunes, ¿ok? Carbono, carbono, carbono-nitrógeno y carbono-oxígeno. En el caso del enlace carbono-hidrógeno, ese es uno de los más cortos y es 1.07 angstrom. Esa es la longitud, entonces, que hay que tener en cuenta para un enlace covalente. En ese rango, de 1 a 1.6 angstrom para los enlaces más comunes, los más relevantes. Yo no estoy hablando aquí de enlaces órgano metálico y nada de eso, sino que estoy hablando de los enlaces mayoritarios que forman parte de los compuestos bioactivos. Por otra parte, para las interacciones no covalentes, hablamos de distancias superiores. O sea, una distancia superior a 1.6 angstrom. Una distancia superior a 1.6 angstrom es una interacción no covalente. Por lo general, son superiores a 2 angstrom. Pero ya tenemos el rango covalente y, por lo tanto, lo no covalente va a ser mayor a esa distancia. Bien, aquí tengo una imagen donde podemos ver varios tipos de interacciones que se pueden llevar a cabo entre un residuo o un fragmento, mejor dicho, de un fármaco F, un fragmento, y distintos residuos aminoacídicos. ¿Por qué es tan importante este tema? Porque ustedes van a ver esto, van a ver una cavidad de un receptor, de algún compuesto que ustedes estén sintetizando o diseñando a futuro ahí en su tesis, y ustedes van a poder hacer un estudio de ligando receptor para saber cómo interactúa. Y sabiendo cómo interactúa, uno puede proponer modificaciones en el fragmento. O sea, si yo veo que aquí hay una cavidad llena de residuos aminoácidos hidrofóbicos, yo voy a concluir que me conviene que en esta zona mi fármaco o mi compuesto bioactivo tenga un residuo hidrofóbico. ¿Qué más? Por ejemplo, acá, por el contrario, si yo veo que en la cavidad hay un grupo polar como 1H, me conviene que mi compuesto activo tenga un grupo polar capaz de hacer un puente de hidrógeno con ese fragmento. Y así, por ejemplo, si yo veo un fragmento aniónico en la cavidad, voy a proponer que mi fármaco tenga un fragmento cationico, la carga opuesta. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera uno consigue optimizar interacciones. Entonces, tenemos que saber cuáles son los aminoácidos que constituyen los receptores, llámese proteínas y enzimas. Los vamos a clasificar en cuatro grandes grupos. Son 20, más que sabérselos de memoria, porque esto se va haciendo camino al andar. Me interesa que ustedes logren entender esta clasificación. Esto sí es relevante. El grupo 1 son todos aquellos aminoácidos que vamos a definir como hidrofóbicos. Acá dice, tienen grupos R hidrofóbicos no polares. Es glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina, prolina, fenilalanina y triptófala. A ver, un segundo para solucionar una pequeña interferencia que tengo acá. Bien, entonces, el primer grupo, como comentábamos, son todos los aminoácidos hidrofóbicos. Ustedes se tienen que fijar en lo siguiente. Bueno, todo aminoácido, como el nombre lo dice, tiene un grupo amino y un grupo carboxilato. Un grupo amino, NH3, acá está protonado, está escrito en la forma suiteriónica, y un carboxilato. Aquí el grupo R es un protón. Acá un metil, acá un isopropil, acá un isobutil, etc. O sea, estamos viendo que son cadenitas R que quedan orientadas hacia el lumen del sitio activo 100% hidrofóbicas. Claramente aquí la cadena está ciclada y acá es un benzeno con un CH2. Entonces, son aminoácidos que no tienen ionización a pH 7. Ahora, cuidado con el último, porque uno dice, pero el último tiene ahí un NH. Pero el heterociclo en sí es un heterociclo hidrofóbico, porque ese NH es no protonable, dado que el par electrónico de un indol, del nitrógeno indólico, está, por supuesto, deslocalizado por resonancia dentro del sistema aromático, así que eso no es protonable. Por ningún motivo se va a protonar el indol. El segundo grupo son los polares no ionizables. O sea, hidrofílicos, polares, no ionizables a pH 7, que es el pH biológico. O sea, todos estos grupos funcionales que vemos acá no experimentan protonación ni deprotonación. ¿Por qué les llamamos entonces polares hidrofílicos? Porque tienen un OH, un SH, un azufre, una amida, un OH de fenol. Todos esos grupos tienen la capacidad de o dar un puente de hidrógeno y o aceptar un puente de hidrógeno, pero no adquieren carga a pH 7. Aquí yo apelo a un mínimo conocimiento de ustedes, de cómo era la estructura de un aminoácido. Están todos dibujados en la proyección de Fischer, en la cual vemos que son todos de la serie L, porque en la configuración relativa el grupo amino está a la izquierda, en el centro quiral. En el grupo 3 vamos a dejar a estos dos, el ácido aspartico y el ácido glutámico, que son aquellos que tienen grupos R ácidos ionizables a pH 7. O sea, tienen un grupo carboxilato más. Y por lo tanto a pH 7, dicho grupo carboxilato que queda orientado hacia el lumen, hacia el espacio, hacia la cavidad, está con carga negativa. El resto no, porque obviamente el resto, el otro amino y el otro carboxilato forman parte de qué cosa? De la cadena peptídica. Están concatenados unos con otros, así que eso, mucho cuidado, esos grupos están en el esqueleto, en la secuencia, mientras que estos residuos son los que quedan orientados hacia la cavidad. El cuarto grupo corresponde a los aminoácidos con un grupo básico, y son la histidina, la alicina y la guanidina. A pH 7 toman un protón del medio, y por lo tanto tienen carga positiva, porque en este caso la histidina tiene un pk su a de aproximadamente de, si no me falle la memoria, 7 infracción. Este tiene un pk su a de 9, la guanidina tiene un pk su a de 12, así que todos estos pueden captar un protón a pH fisiológico y pueden quedar con carga positiva. Muy bien, teniendo claro eso, ya podemos entonces diseñar compuestos, y irnos sumergiendo ya, en base a las interacciones que, en este caso, ¿no es cierto?, el fármaco puede hacer con el receptor. Durante la segunda mitad del siglo XX, se aceptó ampliamente la idea de que existen interacciones no covalentes que rigen, entre otras cosas, la formación de cristales, la solubilidad, la estructura de macromoléculas, especialmente de proteínas y ácidos nucleicos, muy importante en el descubrimiento de cómo era la estructura de la doble hélice del ADN, y las interacciones encima, sustrato, inhibidor, y ligando receptor. O sea, antes de eso, no se entendía muy bien cómo era que las moléculas interactuaban unas con otras. Entre las interacciones no covalentes, ¿cuál es la más fuerte? O ¿cuál suele ser la más fuerte, por lejos, el puente de hidrógeno? Por eso que para nosotros es tan relevante lograr ver puentes de hidrógeno. Porque cuando hay puentes de hidrógeno, significa que hay una interacción favorable fuerte, y que nuestro ligando se une efectivamente a la cavidad del receptor. El puente de hidrógeno se establece entre un átomo, como dice acá, de hidrógeno ácido, perteneciente a un grupo de ador, y un par de electrones no enlazantes. O sea, el par de electrones de una base de Lewis que va a actuar como un aceptor. En otras palabras, el puente de hidrógeno, y ahí están todos los ejemplos posibles, va a ser entre un protón polar. Y dicho protón polar, proviene, por lo general, de un oxígeno, o de un nitrógeno, en el caso de los ligandos bioactivos, o de las enzimas y proteínas. Y el aceptor, puede ser un heteroátomo, como flúor, oxígeno, nitrógeno, la mayor parte de las veces, que tiene un par electrónico libre, y por lo tanto, se puede establecer una interacción entre delta más y delta menos. Para efectos biológicos, aquí están los casos más comunes. Un protón que viene de un O, o de un N, interactuando con un grupo, o con un átomo delta menos, que por lo general es un flúor, un oxígeno, o un nitrógeno. Esto es lo más común, para efectos biológicos. También podríamos tener un puente de hidrógeno con un azufre, pero es más débil. ¿Por qué? Porque el azufre tiene menor polarización, que estos átomos más electronegativos. Entonces, aquí yo les estoy poniendo los casos más comunes, tanto de ligando, receptor, o receptor ligando. Pueden estar en un sentido o en el otro, como vamos a ver. Los puentes de hidrógeno tienen energías que están en un rango desde la 1 kilocaloría mol hasta 40 kilocalorías mol. O sea, es un rango tremendamente amplio. ¿de qué depende la fuerza del puente de hidrógeno? Siendo el valor más frecuente de 5 kilocalorías mol. La fuerza depende de dos cosas. De qué tan óptima es la distancia de interacción y qué tan óptimo es el ángulo de interacción. Por ejemplo, si ustedes tienen un grupo carbonilo, ustedes saben que los pares electrónicos del oxígeno carbonílico no están para cualquier parte. Y por lo tanto, no va a dar lo mismo si la interacción que yo estoy haciendo con un determinado protón, por ejemplo, si el carbonilo es de la proteína y yo tengo un protón polar en el ligando, en el fármaco, no da lo mismo si el protón se acerca de esta manera o si el protón se acerca de esta otra manera acá arriba. Obviamente, acá tenemos una disposición de 180 grados que es mucho más favorable para la interacción que si se está acercando de esta manera lateral. Entonces, aquí vamos a tener una interacción más fuerte. Y también depende ¿de qué? De la distancia porque si están muy lejos la interacción es más débil. Por eso el rango es tan amplio. Muy bien. Para formarse el puente de hidrógeno de interés deben romperse el láser de hidrógeno que involucran moléculas de agua tanto entre el ligando y el medio acoso como otras que se forman que forman parte de la estructura global de la macromolécula que funciona como blanco. Aquí quiero destacar algo relevante. La pregunta es y ojo con los productos naturales ya porque hay muchos que tienen muchos grupos hidroxilo, funciones básicas por ejemplo en el caso de los alcaloides y como sé que ustedes se están metiendo al tema de los productos naturales no es bueno que una molécula ligando tenga un extenso grado de solvatación. No es bueno. A ver, voy a dibujar el fármaco aquí abajo. Imaginemos que bueno, pongámosle molécula M imaginemos que esta es nuestra molécula M y que es una molécula llena de grupos OH en distintas partes de la estructura. Bueno, si está llena de grupos OH uno dice ah, va a ser hartos puentes de hidrógeno con el receptor. Podría ser, pero hay un problema. Dado que tiene tantos grupos OH se va a solvatar extensamente. O sea, las moléculas de agua del entorno van a ir y van a formar puentes de hidrógeno con los grupos OH. Las moléculas de agua van a rodear a este ligando. Experimenta una fuerte solvatación, se les forma como una capa de agua y por lo tanto para poder interactuar con la cavidad de mi receptor ¿qué tiene que hacer? Tiene que desprenderse de las moléculas de agua para poder interactuar con los residuos aminoacídicos que hay aquí en el sitio activo del receptor. Entonces, para efectos energéticos, para una buena interacción no es muy bueno que haya una extensa solvatación en torno al compuesto. Porque se tiene que, esta es una energía de penalización, así se le llama, se tiene que desprender de toda esa agua y se implica un gasto energético desfavorable para la interacción ligando receptor. Acá tengo una ilustración donde podemos ver el puente de hidrógeno entre dos moléculas de agua, vean cómo el agua adopta un ángulo tal que el par electrónico quede en 180 grados con el protón de la otra molécula de agua. O, en el caso del amoníaco, también el par electrónico queda en 180 grados respecto al protón. Esto que están viendo ustedes acá se llama mapa de potencial electrostático. ¿Ok? O, en inglés, muy común verlo en los libros así. O sea, un mapa que nos muestra de manera coloreada tanto la superficie de la molécula como aquellas regiones donde hay un enriquecimiento electrónico en color rojo y en azul aquellas zonas pobres en electrones. Entonces, lo rojo se acerca a lo azul. Lo rojo se acerca a lo azul. Ahora, preguntémonos lo siguiente. ¿Cómo es el orden de fuerza de un puente de hidrógeno? Y bueno, aquí pongan atención ya, yo sé que es bueno ya tratar de tomar apunte, yo todavía no le he mandado este apunte, pero créanme que es muy bueno, muy pedagógico el que ustedes también tengan ahí un papel, lápiz, y traten de tomar apunte de algunas cosas porque eso favorece el aprendizaje. ¿Ok? Tiene una razón pedagógica de ser. Yo les voy a mandar el apunte también para que de ahí ustedes repasen, pero pongan atención ahora porque aquí hay un ejercicio de aplicación. Dicen que el orden correcto de menor a mayor fuerza de puente de hidrógeno para un mismo átomo aceptor. O sea, el átomo aceptor es el mismo, Y en todos los casos. ¿Qué es lo que cambia? Cambia el dador de puente de hidrógeno. Entonces, el análisis, ¿dónde lo vamos a tener que hacer? En el dador de puente de hidrógeno, no en el aceptor porque no podemos comparar dado que el aceptor es siempre el mismo. Entonces, el dador cambia y por lo tanto, ¿qué es lo que cambia? Bueno, ahí tenemos que pensar en estos términos. La electronegatividad del flúor es 4.0, la electronegatividad del oxígeno es 3.5 y la electronegatividad del nitrógeno es 3.0. Por lo tanto, en base a esto, concluimos que el dipolo flúor, protón, es el dipolo más fuerte. O sea, momento dipolar mayor. flúor, tiene un fuerte momento dipolar esto, por cuanto tenemos una fuerte polarización delta menos, delta más. El momento dipolar mayor va a implicar de que este átomo de hidrógeno va a tener un polo positivo más fuerte, más intenso que en los otros casos. El flúor tiene un polo negativo, por lo tanto, la interacción con el protón unido a flúor es más fuerte. Después, ¿cuál seguiría? La interacción de un OH y en tercer lugar la interacción de un NH. En base a esto, díganme ustedes, ¿cuál es la alternativa correcta? La B. La B de parco. En la B tenemos que el FH es mayor en interacción o en fuerza que con OH y con NH. Perfecto. Muy bien, esa sería entonces nuestra alternativa correcta. El criterio para resolver este problema es que fue poder diferenciar la intensidad de los dipolos. Obviamente, enlaces de tipo FH y un aceptor, enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno de esta naturaleza, no lo vamos a ver a nivel biológico porque FH ya en sí es una molécula. FH es el ácido fluorídrico y el ácido fluorídrico por sí mismo no es un fármaco, no es un compuesto bioactivo de interés, así que no lo vamos a tener ahí, ¿no es cierto?, interactuando con una proteína Y. Sí vamos a ver OHs interactuando con Y y NHs interactuando con Y y ya sabemos que este de acá es más fuerte que el NH. Segundo caso. A ver, ahora puede que se complique un poco la cosa. Dice ahí, indique cuál es el orden correcto de menor a mayor fuerza de puente de hidrógeno para un mismo dipolo. Ah, ahora el dipolo es el mismo pero cambia el átomo aceptor. XH es igual pero el átomo aceptor cambia. Y antes de que se precipiten a decir, bueno, es lo mismo por electronegatividad, no, lamentablemente aquí el problema no se resuelve analizando las electronegatividades, ¿ok? Lo que hay que analizar dado que el átomo aceptor es el que cambia es qué tan disponible está el par electrónico del átomo aceptor. Y ahí tenemos tres casos. El flúor, como ustedes saben, es un átomo fuertemente electronegativo, después tenemos el oxígeno, ¿ya? Bueno, suponiendo que aquí tenemos la especie, no cierto, monoatómica y finalmente el nitrógeno. ¿Ya? Entonces, tenemos todos estos casos donde el átomo aceptor es el mismo. A ver, no nos compliquemos con las cargas mejor. Ya voy a hacer un análisis así neutro, por así decirlo, para explicar, recuerden que basta que un par esté disponible, un par electrónico tiene que estar disponible para poder aceptar el puente de hidrógeno. No voy a poner las cargas para que no nos confundamos ya, porque bueno, aquí estaba neutro, estos otros están con cargas, pero no nos confundamos con eso, solamente pensar en cuando el átomo aceptor cambia, yo tengo que ver qué tan disponible está el par electrónico para establecer el puente de hidrógeno. Basta que haya un par electrónico y puedo tener el puente de hidrógeno. Entonces, en estos tres casos, el átomo más duro es el flúor. Si aquí tengo que para arriba aumenta la dureza química, ¿ok? Un incremento en la dureza química. Me refiero a la dureza en términos de Pearson, ya no en términos de la escala de dureza de Moore, no tiene nada que ver. ¿Qué era la dureza química? Bueno, si no están muy familiarizados con esa teoría que se deriva ya de un análisis matemático de la distribución electrónica, tiene que ver con qué tan fácil le es a un átomo polarizarse. Resulta de que como el flúor es tan electronegativo, él no quiere compartir su par electrónico. Formalmente hablando, uno dice que es un átomo duro porque él no quiere compartir su par electrónico, lo quiere retener. Mientras que si vamos para abajo, el nitrógeno tiene mucha menor electronegatividad, una unidad menos, por lo tanto, uno dice que es un átomo más blando que el flúor. O sea, blando acá significa de que tiene mayor tendencia a compartir su par electrónico. Por lo tanto, en este caso, el nitrógeno va a facilitar mejor el par electrónico que el oxígeno o que el flúor. Entonces, si buscamos la alternativa, ¿cuál sería? La E. Muy bien. En la E tenemos, ¿no es cierto?, que el N hace un mejor puente de hidrógeno que el oxígeno y que el flúor, cuando el dipolo es el mismo. Muy bien, ¿se fijan? Así que estos análisis con cosas tan simples como un puente de hidrógeno pueden tener sus sutilezas de repente. Y tenemos un tercer caso, donde el átomo en el dador es el mismo que el átomo aceptor. Ya, aquí no tienen forma de escoger un criterio, sino que les tengo que dar la evidencia empírica y es que aquí el criterio es por electronegatividad. ¿Ok? A mayor electronegatividad va a ser más fuerte la interacción. Entonces, en base a eso sería la alternativa B. A mayor electronegatividad, mayor interacción cuando cambia de tal manera que el átomo en el dipolo es igual al átomo aceptor. Entonces, el B sería el orden correcto. ¿Por qué estamos viendo esto? porque el día de mañana cuando diseñen ustedes si quieren tener una mejor interacción o una peor interacción según lo que se esté buscando, pueden querer tener un átomo más duro o un átomo más blando. Entonces, aquí ya tienen un criterio para poder decidirse si colocarle a la molécula un flúor o colocarle un oxígeno o un nitrógeno. Eso va a depender de lo que se esté buscando. Bien, habiendo atendido el puente de hidrógeno que es una de las más importantes y recordando que las energías promedios son del orden de 5 kilocalorías mol, tratar de no olvidar ese valor, ahora vamos a ver las interacciones hidrofóbicas. Las interacciones hidrofóbicas son atribuidas a la exclusión de agua si tienen energías inferiores al puente de hidrógeno en torno a 2 kilocalorías mol. Son interacciones por lo tanto más débiles pero no menos relevante. Este valor no es despreciable, esto no es cero coma algo, son 2 kilocalorías por mol, o sea es un poquito menos que la mitad del promedio de un puente de hidrógeno, por lo tanto dos interacciones hidrofóbicas podrían igualar a un puente de hidrógeno, así que no son despreciables en ningún sentido y por qué son relevantes porque gran parte de los compuestos bioactivos tienen zonas muy hidrofóbicas dentro de la estructura. Recuerden que todos los compuestos bioactivos son moléculas hidrocarbonadas, así que sí o sí van a tener regiones hidrofóbicas fuertes, a menos que sea un carbohidrato lleno de hidroxil o se fijan o algo así. Bueno, ¿a qué se deben a la exclusión de agua? Aquí tenemos una, bueno, aquí dice, ¿no es cierto?, zona hidrofóbica, imaginemos que esta es nuestra molécula hidrofóbica, ¿ya? La molécula hidrofóbica no quiere tener agua en torno a ella, por lo tanto, cuando interactúa con otra molécula hidrofóbica, imaginemos que la primera es el ligando, imaginemos que la segunda es el receptor, entonces cuando el ligando se encuentra con una zona hidrofóbica en el receptor, inmediatamente ocurre un proceso espontáneo, o sea, un proceso que tiene delta G negativo, un proceso favorable, se liberan o se repelen las moléculas de agua que están ahí y se genera una interacción, un contacto hidrofóbico ligando receptor que es favorable, ¿por qué? Porque no quieren tener agua en el entorno, sino que quieren estar cerca de sustancias hidrofóbicas semejantes a su propia naturaleza. Aquí tenemos otro ejemplo donde ya no es toda una superficie, sino que una parte dentro de nuestro ligando es hidrofóbico, por lo tanto, estas partes cuando el ligando está en disolución tienden a aglomerarse entre sí porque tienen afinidad hidrofóbica por desplazamiento de moléculas de agua. Muy bien. Y aquí tengo un ejemplo donde tenemos una interacción entre resveratrol, que es una molécula que se está estudiando por sus propiedades antioxidantes, algunos le atribuyen también propiedades antitumorales, se encuentra resveratrol en algunos pigmentos como por ejemplo en pigmentos de fermentos de uva. Entonces, se cree que puede tener algún beneficio cardíaco y esta molécula se está estudiando cómo interactúa con distintas proteínas en el cuerpo humano y aquí podemos ver una de esas interacciones donde en líneas de color grises ya en líneas de color grises se marcan ciertas interacciones entre los anillos de benceno. ¿Qué son esas líneas de color gris donde por ejemplo este benceno está haciendo una interacción con un CH2 con el benceno? Aquí la cadena el CH2 de acá también está haciendo interacciones con los dos bencenos o los bencenos entre sí. Esos contactos se llaman interacciones hidrofóbicas. Hay otras más que de ahí les voy a explicar pero en líneas grises serían los contactos hidrofóbicos de tipo carbono-carbono. Hay otro tipo de interacción ya no confundir con las hidrofóbicas llamadas interacciones de Van der Waals que se deben a la formación de dipolos transitorios débiles dipolos transitorios débiles. Estas interacciones de Van der Waals son aún más débil y están en el rango de 0.1 a 1 kilocaloría por mol. A más de 6 angstrom no se observan y a menos de 4 angstrom son repulsivas. Las interacciones de Van der Waals la verdad es que no nos vamos a detener mucho en ellas para efecto de interacción ligando receptor porque no son de mucho interés sino que para nosotros son de interés todas las demás que vamos a seguir viendo a continuación insisto son los dipolos transitorios que se forman por ejemplo como explican ustedes de que el gas butano se pueda licuar bueno ustedes dicen lo que pasa es que el gas butano se comprime dentro de un galón de gas sí pero al comprimirlo ¿qué es lo que hace que se licúe? el que se formen dipolos transitorios y esos dipolos transitorios hacen de que la molécula pase de estado gas a estado líquido hay también algunos fenómenos en la naturaleza como el de este animal que se llama yeco es un un anfibio ya si no me falle la memoria tiene cara de salamandra y este animal puede adherirse al vidrio y aquí yo no yo no di vuelta a la imagen sino que él está adherido a una superficie de vidrio que está invertida y no se cae y según se ha estudiado porque ustedes saben que muchas veces esto se estudia con fines industriales de ver qué pegamento tiene en la mano no tiene ningún pegamento sino que hasta donde se sabe se generan interacciones de Van der Waals tiene una microsuperficie en la mano el animalito este que le permite adherirse incluso a superficies como el vidrio mediante nada más que interacciones de tipo Van der Waals es realmente sorprendente bien y aquí está lo que les decía ¿no es cierto? los dipolos transitorios aquí está el caso del gas el gas butano donde ¿qué es lo que ocurre? que la molécula es 100% apolar pero cuando se acerca a otra los electrones de esta cara y donde dice delta menos repelen a los electrones que están enfrente de la otra cara induciendo así un dipolo transitorio en una escala de tiempo nanométrica son escalas de tiempo muy pequeñitas en nanosegundos se generan dipolos transitorios y por lo tanto aquí vamos a tener una atracción favorable que va a durar nada o sea un nanosegundo pero como se forman y se borran se forman y se borran finalmente el total la suma estadística por así decirlo hace de que esto tenga atracción unas con otras y por lo tanto el gas pasa a estado líquido cuando está sometido a alta presión ya si bien es cierto las demandas no son tan relevantes pero estas sí las piestaking y ayer las estuvimos viendo ahora vamos a mencionar algunos detalles un poquitito más técnicos estas sí que son tan relevantes como los puentes de hidrógeno como la hidrofóbica para el caso de entender la interacción de un ligando con un receptor ¿por qué son tan importantes? porque prácticamente cualquier molécula tiene un anillo aromático obviamente hay casos en que no hay terpenos naturales que no los tienen hay incluso alcaloides que tampoco tienen pero casi siempre hay algún anillo aromático en algún compuesto bioactivo fíjense que el orden energético es de tipo cinco calorías mol o sea la energía pie stacking es similar a un puente de hidrógeno se les llama también interacciones de apilamiento pie pero el nombre más común ya está aceptado esto ok un término anglosajón pie stacking y como podemos ver es la interacción favorable entre un anillo aromático y otro anillo aromático donde podemos ver una interacción cien por ciento cara con cara o bien una cara girada respecto a la otra aquí está girado el sistema o bien lo que se llaman interacciones de tipo pi t ok esta de acá serían las interacciones pi t ¿por qué? porque lo que se está formando es como una especie de de t invertida ¿no cierto? donde tenemos que un anillo está así de canto o secante respecto al plano y el otro está cien por ciento en el plano entonces esta interacción se llama pité y también es una interacción favorable que puede ser o por la cara o por la punta o sea con un átomo de hidrógeno apuntando hacia el otro anillo insisto son muy relevantes porque tienen un valor energético importante y porque casi cualquier ligando tiene algún anillo aromático dentro de la estructura ¿qué es lo que ocurre? ya lo explicábamos ayer así que bueno de ahí yo les voy a mandar los videos también para que lo repasen lo que ocurría era que la nube orbital de un anillo se acopla con la nube orbital de otro anillo aquí yo tengo una representación de la nube P solamente pero desde el punto de vista de los orbitales moleculares técnicamente lo que ocurre es una atracción del homo con el lumo de otro anillo y podemos tener que esa atracción es cuando están cien por ciento cara con cara o cuando están desplazados también ocurre o cuando están en T también ocurre entonces son interacciones de orbitales moleculares el lomo de un anillo interactúa con el lomo del otro anillo formando una atracción fuerte me voy a saltar el ejemplo que di porque se lo van a poder revisar en el video de ayer ok bien hasta aquí hemos visto entonces tres que son relevantes recapitulemos puente de hidrógeno hidrofóbicas pie stacking otras interacciones que también son importantes aunque algunas de menor energía le siguen las interacciones iónicas por formación de puente salino a menudo reforzadas por puentes de hidrógeno qué pasa si en un ligando X ya en un fármaco cualquiera en una molécula bioactiva tenemos un grupo carboxilato y qué pasa si en la proteína por ejemplo hay una lisina la lisina termina en un NH3 con carga positiva obviamente podríamos concluir de que se puede formar un doble puente de hidrógeno entonces eso de ahí sería puente de hidrógeno tanto arriba como abajo pero aquí hay otro factor más una atracción de carga entre los oxígenos y el nitrógeno cation esa interacción de carga en este caso recibe el nombre de puente salino y si yo tuviera que dibujar las líneas de interacción lo que está ocurriendo es que los oxígenos negativos sienten atracción electrostática por el nitrógeno positivo sería ese el orden de interacción no es más que una atracción colómbica de carga positiva con carga negativa el puente de hidrógeno favorece esa atracción de carga porque fija la estructura y acerca los átomos positivos con los negativos pero insisto esta atracción de carga es distinta y adicional a los puentes de hidrógeno que se están formando acá no es lo mismo ya atracción electrostática colómbica también se ha visto algunas situaciones bien particulares en que un anillo aromático interactúa con un nitrógeno cation y aquí podemos tener que el anillo sea del fármaco o de la proteína o viceversa ¿no es cierto? el amino del fármaco o de la proteína puede darse las dos situaciones a esta interacción se le llama interacción cation pi o pication ya como quieran nombrarlo cation pi o pication ¿por qué ocurre? porque el anillo aromático de benzeno u otro similar por sí mismo es un nucleófilo o sea el anillo aromático es rico en electrones ¿por qué es rico en electrones? porque tiene una nube pi orbital y esta nube interactúa atractivamente con la carga positiva de un nitrógeno un nitrógeno cationo o sea no es un puente de hidrógeno sino que es la atracción entre la cara del anillo o la nube pi del anillo con el nitrógeno cationico positivo interacción pication o cation pi no existe ojo no existe ya la interacción pi anión no porque si tuviéramos un pi anión tendríamos una repulsión entre la nube pi de un anillo con la carga negativa del anión así que por ningún motivo la interacción pi anión no existe no es válida sino que sería una interacción repulsiva no atractiva y nos queda algo bastante nuevo que es el puente de halógeno una de las interacciones olvidadas por todos aquellos que trabajan en el diseño de compuestos bioactivos y una de las interacciones que se deberían enseñar hoy en día ya en la academia pero que por alguna razón pasa desapercibida tal vez por falta de actualización de los contenidos el puente de halógeno fue descubierto porque hace siglo y medio se descubrió que habían interacciones favorables entre yodo y amonio y también habían aductos que se formaban entre cloro bromo con aminas en el 62 Hossel publicó un trabajo en el que denominó a esas interacciones fuente de halógeno molecular a ver cómo es esto ya detengámonos un segundo aquí hay algo que puede sonar medio raro cómo es eso que el yodo puede interactuar con un amonio a ver se ha logrado entender solamente gracias a cálculos computacionales modernos este asunto pero lo que ahí tenemos es lo siguiente que la molécula de yodo que sería una cosa más o menos así se acopla al NH3 de manera no covalente que tiene ahí la nube electrónica de esta manera la punta de un yodo interactúa con la nube electrónica del nitrógeno ok de igual manera cloro y bromo con cualquier otra amina a esa interacción es a lo que le estamos llamando puente de halógeno recuerden que en el caso de los halógenos a ellos les sobran tres pares electrónicos sin compartir y hago inmediatamente una aclaración esta interacción es atractiva no repulsiva y ya sé que aquí hay algo medio raro porque uno dice bueno esto está lleno de electrones cómo puede interactuar con un nitrógeno que tiene ahí un par electrónico si está lleno de electrones lo vamos a tratar de explicar ahora en el 69 Hassel obtuvo el premio nobel de química con Barton por sus contribuciones al concepto de conformación y aplicación químicos estamos hablando de investigadores de alto vuelo investigaron todas estas temáticas relacionadas con el puente de halógeno su conferencia en la aceptación del premio versó sobre enlaces de transferencia de carga en particular los puentes de halógeno destacando su semejanza con los puentes de hidrógeno o sea que el puente de halógeno es similar al puente de hidrógeno en su naturaleza ¿en qué naturaleza? en que requiere cierta distancia de interacción y en que requiere cierto ángulo de interacción en el año 79 gracias a todas las estructuras cristalinas depositadas en el Cambridge Data Center se observó que habían interacciones yodo-oxígeno y que el ángulo era de 180 grados ¿ok? y curiosamente la distancia entre yodo y oxígeno era más corta que la suma de los radios de Van der Waals lo que significa que el yodo con el oxígeno se están atrayendo en el espacio o sea lo que estamos viendo es que tenemos un carbono con un átomo de yodo y de alguna manera ya que hay un oxígeno con distintos grupos R hay una atracción entre oxígeno uno de los pares electrónicos de oxígeno y el yodo ¿ok? y esto se vio en estas estructuras que están cristalizadas y depositadas en esta base de datos que hasta hace tiempo atrás era apagada lamentablemente no es llegar y bajar de ahí información desde los años noventa así que esto no es algo tan viejo ya como se ha ido tratando de entender este asunto se ha utilizado el concepto de puente de halógeno en cristales en el diseño por ejemplo de fases sólidas con características conductoras o semiconductoras y ahí tienen una referencia a toda la gente que les gusta el tema de los cristales líquidos y su aplicación electrónica aquí hay un campo muy interesante porque los puentes de halógeno han servido ya para el diseño de cristales líquidos y como mencionamos recién para el diseño de superconductores esto que estamos ilustrando acá es la estructura de un superconductor tetraciono tetra ciano aurato de di yodo etcétera ahí tienen el nombre lo importante es que hay un átomo de oro un grupo ciano y átomos de yodo o sea lo que vemos acá si ustedes se fijan hay una estructura que parece un signo más acá arriba acoplado a un fragmento orgánico heterocíclico después acoplado de nuevo a este compuesto de oro y así sucesivamente sigue una larga cadena a través de la cual fluyen los electrones de manera muy fácil y por eso esta estructura es un superconductor obviamente armar este tipo de estructura es carísimo por eso que esto no se puede llegar y ocupar en cualquier circuito electrónico son armazones moleculares experimentales de investigación muy caro para que esto se llegara a masificar más encima que estamos ocupando oro bueno ¿cuál es la estructura? si lo desarrollamos ese oro que está ahí arriba está en el centro ya el átomo que está en el centro es el oro y por lo tanto lo que tenemos es esto es oro conectado a CN CN y CN recuerden que en todos los casos el nitrógeno tiene un par electrónico sin compartir y luego estamos mostrándolo en el plano recuerden que esto es una estructura tridimensional donde los ángulos si coinciden el nitrógeno interactúa con el yodo del fragmento heterocíclico entonces viene a continuación un átomo de yodo conectado a toda la parte cíclica y este yodo establece un puente de halógeno con el nitrógeno del grupo ciano ahí está y es este puente de halógeno esta interacción favorable lo que le da la continuidad molecular a todo este entramado y lo que permite que los electrones vayan saltando de un átomo a otro a través de toda la cadena o sea esto está todo conectado por puentes de halógeno perdón se me salió la diapositiva un segundo ahí sí en el caso de los cristales líquidos se han diseñado moléculas de este tipo como podemos ver acá donde hay un sistema piridínico fíjense una piridina y qué tiene la piridina un nitrógeno con un par electrónico y esta piridina está interactuando de manera perfecta con el yodo de este benzeno fluorado y qué tiene el yodo bueno el yodo también tiene pares electrónicos que le sobran y eso es lo raro porque uno dice bueno la piridina tiene delta menos el yodo también tiene delta menos cómo es que se forma una atracción ya favorable en que el nitrógeno se acopla con el yodo para formar este famoso puente de halógeno bueno esto que están viendo acá es solamente una de las tantas interacciones entre esta piridina y el otro fragmento de un cristal líquido esto fue reportado en el año 2004 ahí hay una fotografía de un cristal líquido o sea tiene aplicaciones en circuitos electrónicos hoy en día en el diseño de pantallas etcétera ya entendiendo ahora el puente de halógeno lo primero que tenemos que analizar son los radios de Van der Waals el hidrógeno tiene un radio de un angstrom el cloro de el carbono de 1,5 el oxígeno de 1,4 por la contracción de la electronegatividad del flúor de 1,4 el cloro de 1,75 etcétera o sea ¿qué podemos ver acá? podemos ver que en el caso de los halógenos ya lo primero vamos a descartar el flúor ya les voy a explicar por qué en el caso de los halógenos cloro bromo y yodo el radio atómico va aumentando hacia abajo obviamente yodo tiene 2 anktron bromo 1,87 y cloro 1,75 estamos claros por qué porque hacia abajo en la tabla periódica en un mismo grupo va aumentando los radios de Van der Waals son átomos grandes por ejemplo el cloro es casi el doble de un hidrógeno etcétera o sea son átomos muy muy voluminosos y qué pasa cuando un átomo es muy grande entonces esa es la primera observación tienen un enorme radio de Van der Waals y cuando algo tiene un radio de Van der Waals muy grande tiene una alta polarizabilidad dos conclusiones importantes que hay que tener en consideración para entender el puente de halógeno y cuando algo tiene una alta polarizabilidad puede experimentar polarización radial a ver cómo es eso lo vamos a dibujar aquí abajo imaginen ustedes que tienen lo siguiente que tienen un anillo de benzeno por ejemplo conectado a uno de estos átomos ya conectado por ejemplo a un yodo el yodo es un átomo súper grande y como es un átomo grande puede experimentar polarización radial eso significa que a pesar de que el yodo tiene tres pares electrónicos sin compartir el yodo no tiene distribución de carga homogénea el famoso delta menos que uno le colocaría por defecto a este yodo no es un delta menos que está homogéneamente distribuido en la superficie en otras palabras los tres pares electrónicos que le sobran no están homogéneamente distribuidos en la superficie y lo que ocurre es lo siguiente se polariza de tal manera que esto empieza a quedar así y siguiendo el código ya el código de los mapas de potencial a ver aquí estamos al revés ya siguiendo el código de los mapas de potencial electrostático lo que sucede es lo siguiente se empieza a polarizar así así y finalmente termina acá en una zona delta más o sea tenemos que los electrones se recogen por así decirlo y aquí en la parte de atrás tiene un delta menos pero en la punta el halógeno deja un tremendo delta más y ese hueco o esa calva positiva que le podemos llamar que queda ahí en la punta respecto al anillo de benceno o sea en 180 grados respecto al anillo al que está conectado ese hueco positivo ese delta más se llama sigma hole o hueco sigma hoyo sigma como le quieran llamar pero el nombre inglés anglosajón de eso es sigma hole hay un un hueco positivo acá hay una deficiencia de electrones en esta punta del halógeno mientras que en el costado y en la parte trasera hay un delta menos los electrones se recogen ok es como que los electrones se van para atrás no tengo mejor forma de describirlo ya pero es para que ustedes entiendan de que esto no está homogéneamente distribuido en la superficie vamos a imagen un poquitito más bonita ya este es un artículo del 2009 donde se hizo un cálculo cuántico de alto nivel para poder explicar este asunto si ustedes se fijan aquí tenemos tres moléculas aromáticas donde en el primer caso tengo un cloro conectado a un benzeno en el segundo caso tengo bromos conectados a un benzeno y en el tercer caso tengo yodo conectado a un benzeno ok entonces tenemos cloro bromo yodo y los cálculos muestran en el mapa de potencia electrostático molecular que en el caso del cloro vean como los electrones en color rojo quedan en el costado de la lógica y aquí en la punta hay un delta más entonces ahí en la punta tenemos el famoso sigma hole un delta más ¿por qué? porque azul o verde significa positivo y rojo significa negativo la escala acá es unidades atómicas este fue un cálculo hecho con química cuántica con Gaussian un software que hay para hacer este tipo de simulaciones en el caso del bromado acá vean como todos los bromos bromo 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 echan para atrás los electrones se recoge de nuevo este asunto y en la punta queda un hoyo positivo ahí tenemos nuestro famoso sigma hole la parte con el delta más y en el yodo el yodo es el caso más extremo de todos porque prácticamente los electrones desaparecen muy poca densidad electrónica en el borde y la puntita acá cien por ciento positivo sigma hole positivo delta más en todos esos casos ahí está el delta más entonces concluimos que los halógenos grandes como cloro bromo y yodo tienen polarización radial y dejan un sigma hole positivo en la punta el cual puede interactuar con un átomo electronegativo segunda conclusión el único átomo que no puede hacer esto dentro de los halógenos es el flúor así que mucho cuidado ya lo voy a dejar escrito aquí al margen el flúor no hace puente de halógeno ¿por qué? porque el flúor tiene delta menos completo o sea no tiene polarización radial el flúor no experimenta polarización radial sino que el flúor es un átomo duro volvemos a nuestro concepto de Pearson es un átomo con dureza química elevada por lo tanto no se polariza fácilmente está siempre completamente negativo en su superficie aquí tengo otro cálculo publicado en el año 2011 y como podemos ver ya en la parte frontal que lo que es esto es un benceno con un yodo un benceno con un bromo un benceno con un cloro y con un flúor entonces si ustedes se fijan el átomo el halógeno flúor cloro bromo yodo fue dibujado hacia adelante el benceno fue dibujado secante al plano de la imagen y podemos ver que el flúor tiene polarización homogénea distribución de carga homogénea es entero negativo entero con carga en color rojo significa negativo con un delta menos en toda la superficie pero el cloro tiene un sigma hole el bromo más grande todavía y el yodo gigantesco esa es la parte que está positiva azul tiene la punta del halógeno positivo y por eso que esa punta por así decirlo o esa superficie extrema puede hacer interacción de tipo atractiva con un átomo electronegativo como oxígeno como nitrógeno o como azúfero o sea lo más común es que la interacción de puente de halógeno ocurra entre esos átomos que están ahí voy a escribirlo acá y que hagan una interacción o con un oxígeno o con un nitrógeno o con un azúfero es lo más común con un par electrónico libre que alguno de esos átomos tengan esas son las interacciones más comunes de puente de halógeno que observamos a nivel de proteína acá dentro del mismo artículo solamente para complementar lo que estamos viendo también se hicieron otro análisis donde siempre aquí ustedes pueden ver que donde hay un halógeno ¿qué le ocurre? cloro deja un sigma hole bromo deja un sigma hole y yodo también deja el sigma hole o sea se polariza radialmente bueno ¿cómo se ha se ha empleado esto para el diseño de fármacos? porque como les digo una interacción no muy conocida debe ser por todo esto que también es media nueva y que se ha explicado nada más que un nivel cuántico entonces de repente es media olvidada pasada por alto o simplemente se desconoce la existencia de esta interacción se ha logrado explicar la potencia de anticoagulantes orales gracias a la formación de puente de halógeno esta molécula heterocíclica de tipo tiofeno es un anticoagulante que lo que hace es bloquear el factor de la coagulación 10A por lo tanto sirve para evitar la formación de trombos la máxima potencia anticoagulante de esta molécula se consigue cuando el grupo X que ustedes ven aquí atrás aquí ya tiene un cloro cuando el grupo X es cloro o bromo pero la potencia disminuye cuando el halógeno se cambia por un flúor aquí está si ustedes se fijan el flúor no nos sirve hidrógeno metilo cualquier otra cosa pero cuando tenemos cloro o bromo este es súper potente ¿por qué? vamos a las interacciones acá está vean lo que ocurre aquí en el extremo ya hay de esa parte de la que estábamos hablando este es el factor de la coagulación 10A de la cadena de la coagulación sanguínea que es un factor proteico y fíjense cuando la molécula interactúa cuando se acopla al sitio activo de esta proteína vean lo que ocurre aquí el cloro o el bromo interactúa con tres residuos pero hay uno que llama la atención interactúa con un con una tirosina Y significa tirosina las otras interacciones son con la aline valina que son interacciones de contacto hidrofóbico ¿entre quién? entre el halógeno que es hidrofóbico y la valina y la alanina que son hidrofóbicas pero esas interacciones son menos energéticas aquí la interacción que nos llama la atención es entre una tirosina y el cloro entonces tenemos que la interacción está ocurriendo en un ángulo de 180 grados tiene que haber un ángulo frontal de interacción ¿por qué no puede ser un ángulo lateral? ¿por qué no puede estar por aquí por el costado? porque por aquí por el costado el halógeno tiene un delta menos polarización radial en cambio cuando es frontal tenemos aquí en la punta el sigma hole ¿y qué es lo que tiene la tirosina? bueno la tirosina tiene esta estructura tiene un CH2 tiene un anillo de benceno y en el extremo en posición para tiene un átomo de oxígeno 1H o sea es un par electrónico del oxígeno de la tirosina el que está acoplándose con el sigma hole del halógeno por eso que el anclaje es óptimo cuando aquí ustedes colocan un cloro o un bromo pero si ustedes borran esto perdón si ustedes borran esto se pierde esa interacción otros ejemplos ya en otros fármacos por ejemplo en estos inhibidores de la timidina monofosfatoquinasa para el tratamiento del cáncer y en la parte de arriba aquí tenemos un átomo de bromo conectado a este ciclo y ustedes pueden ver que el bromo interactúa no de la mejor forma pero ahí tiene un ángulo hacia un oxígeno del backbone de una fenilalanina o sea no es el benceno residuo de la fenilalanina sino que es el oxígeno del esqueleto de la interconectividad del enlace peptídico el que alcanza a tener cierto contacto favorable con el oxígeno no es un puente de halógeno muy fuerte porque no está en 180 grados para que la interacción fuera 100% fuerte debería ser una interacción en 180 grados para el tratamiento del VIH también se han diseñado moléculas que generan puente de halógeno con la transcriptasa reversa del virus que es una de las enzimas que hay que bloquear para que el virus no se pueda replicar y fíjense en lo siguiente tenemos que estos inhibidores tienen dentro de la estructura un átomo de yodo que está ahí en color morado y este átomo de yodo que está acá ese átomo morado está haciendo una interacción favorable aquí con un ángulo casi de 180 grados con un oxígeno de el backbone de una tirosina tirosina el oxígeno el par electrónico de ese oxígeno que sale en 120 grados está interactuando favorablemente con el sigma hole de este átomo de yodo y la distancia como podemos ver es una distancia de 3.4 angstrom o sea es una distancia grande ¿por qué? porque el halógeno es grande el halógeno es voluminoso los puentes de hidrógeno por lo general se mueven en torno a 2 y 3 angstrom como mucho el puente de halógeno puede moverse a distancias mayores porque el halógeno es más grande algunos ribonucleótidos tienen afinidad por T4 y T3 mucho menor por T2 que hacen un aporte cero lo que se atribuye a la formación de puentes de halógeno si aquí volvemos de nuevo al mismo tema si hay afinidad al insertar halógenos como cloro bromo o yodo por ejemplo acá tenemos que este está poliyodado este tiene menos yodo menos yodo si la afinidad aumenta para arriba quiere decir que eso se debe a que estamos formando muy probablemente puentes de halógeno entre el ligando y su receptor se han logrado cristalizar proteínas y esta ha sido la demostración empírica final de que esta interacción es real y no un artificio de la química cuántica o algo así se ha logrado demostrar porque se han cristalizado proteínas con ligandos que se han cristalizado complejos de receptores de hormona tiroidia con tiroxina entonces esta es la proteína tiroidia con la tiroxina que está en color negro y vean como acá hay una interacción que se descubre que es la interacción entre un átomo de yodo casi en 180 grados con el par electrónico de el oxígeno entonces esta información ya no proviene de una simulación cuántica sino que es el resultado de una cristalografía y aquí podemos ver de que efectivamente están cerca y de que están interactuando en casi 180 grados a 3 ánctrons de distancia y que es una interacción favorable si no fuera favorable esto estaría torcido o acomodado de cualquier otra manera para evitar este contacto otro caso aquí tenemos una interacción entre complejos de quinazas CDK9 CDK2 con el inhibidor específico de la primera DRB como podemos ver esta es una molécula orgánica de tipo benzimidazol que tiene dos cloros y cada cloro es capaz de hacer un puente de halógeno con los oxígenos de esta enzima quinaza para el tratamiento del cáncer entonces aquí podemos ver que este oxígeno del backbone de la cadena se acopla por puente de halógeno a un cloro y este otro oxígeno también se acopla por puente de hidrógeno a un cloro incluso el nitrógeno alcanza a hacer una interacción ahí un nitrógeno del backbone o sea no protonado obviamente entonces concluimos de esta manera de que esta interacción es fuerte es favorable y permite el anclaje de ligandos a proteínas todo lo anterior claramente induce a pensar de que el puente de halógeno puede ser utilizado para el diseño de compuestos bioactivos y en resumen aquí entonces tenemos una línea energética que nos resume a los puentes de halógeno y todos los demás ya los puentes de halógeno tienen energía en la misma gama que los puentes de hidrógeno fíjense eso es súper súper importante tengo que la escala va desde cero hasta cien kilocalorías mol pero obviamente de aquí de diez para arriba ya es enlace covalente ok un enlace covalente no es una interacción electrostática simple ya bueno pero fíjense en lo siguiente el puente de halógeno ahí está x-bonding tiene un rango energético muy parecido al puente de hidrógeno así que si el día de mañana ustedes descubren un compuesto natural relevante una estrategia a evaluar dado que muchos compuestos naturales no tienen ni cloro ni bromo ni yodo excepto algunos compuestos que vienen de origen marino una buena estrategia para ver si pueden potenciar la acción de ese compuesto es buscar donde se le puede químicamente insertar un halógeno un cloro un bromo un yodo el pie stacking por otra parte está acá en el rango de 5 a 7 los puentes salinos tienen menor energía ojo porque no lo aparentan pero los puentes salinos tienen menor energía que los pies stacking de 0,5 a 5 kilocalorías mol y las interacciones hidrofóbicas de 1,5 a 2 y finalmente dijimos que las van der Waals no eran de relevancia para el caso del diseño de fármacos siempre nosotros estamos acá viendo interacciones hidrofóbicas puentes salinos pie stacking puente de hidrógeno puente de halógeno y si ahora me preguntan ¿y cómo los clasificamos? al igual que como clasificamos la fuerza de un puente de hidrógeno muy simple en general la fuerza de los puentes de halógeno disminuye en este orden con un yodo es más fuerte que con un bromo y más fuerte que con un cloro ahora si es así alguien puede decir bueno entonces siempre insertemos yodo mejor cuando queramos formar un puente de halógeno cuando se pueda bueno no es tan simple ya la química del yodo a veces genera problemas ¿por qué? porque insertar un yodo a una molécula a veces es más complicado que insertar un bromo o un cloro y porque muchas veces el yodo dentro de una molécula se oxida recuerden que el yodo puede unirse a oxígeno oxidarse formar algunos yodatos entonces a veces los compuestos yodados son medio inestables y tienden a oxidarse por eso que no es llegar y ponerle siempre yodo y hay otro factor más que es el factor biológico si ustedes están buscando una molécula con aplicación humana muchos compuestos yodados son alergénicos entonces no es llegar y dárselos al paciente puede que esa molécula fracase por razones farmacocinéticas entonces uno a veces piensa en bromo o en cloro y el yodo por su dificultad química y por todas estas otras razones no siempre es la primera alternativa a pesar de que es el que nos va a dar teóricamente la interacción más fuerte perfecto ya para terminar ya algunos otros ejemplos vean acá en el caso de estos compuestos ensayados ah perdón aquí me salté una en el caso de inhibidores no nucleocídicos de la transcriptasa reversa de el VIH se han construido fármacos donde la presencia de halógenos ha sido clave para conseguir una buena inhibición de esta enzima investigadores chinos reportaron en el año 2010 una serie de compuestos nuevos y donde se dieron cuenta de lo siguiente acá dice R5 si R5 es hidrógeno el IC50 es 17 más 5 micromolar el IC50 recuerden que contra más pequeño mejor porque significa que requieren menos concentración molar para inhibir en este caso a la enzima transcriptasa reversa si el R5 es metil el IC50 empeora 60 micromolar o sea pierde afinidad por la enzima pero vean ahora si colocamos un bromo el IC50 mejora 14 micromolar y si colocamos un yodo mejora notablemente 2.4 micromolar que se concluye que la presencia de ese halógeno ahí establece un puente de halógeno con el receptor nada más que viendo los IC50 aquí tenemos lo que estábamos diciendo recién ya respecto a la inserción del halógeno dentro de la estructura porque el halógeno está favoreciendo la interacción porque el halógeno puede establecer una interacción favorable una interacción de tipo puente de halógeno que aquí bueno es una maraña me cuesta un poco dilucidar esto pero me parece que este de acá debería ser el grupo de R5 que mencionábamos recién y deberíamos ver acá la interacción favorable con un oxígeno de valina con un oxígeno en este caso de como se llama de una prolina dice acá entonces el puente de halógeno se está dando con la punta con el sigma hole y con el par electrónico de estos oxígenos el ángulo aquí no es muy bueno no es de 180 es más o menos como 170 será probablemente o sea es cercano a 180 pero no es 180 si fuera 180 la interacción es más fuerte todavía de eso depende la energía de interacción en algunos casos se ha visto también que la molécula de agua puede actuar como intermediaria de un puente de halógeno pero esto la verdad es que no no tiene mucho impacto a la hora de diseño no tiene mucho impacto a la hora de diseño porque es muy difícil así nada más que al ojo poder predecirse una molécula de agua va a poder mediar un puente de halógeno ¿qué significa eso? significa que acá tenemos nuestro halógeno que está haciendo una interacción de puente de halógeno con el oxígeno de una molécula de agua y que nuestra molécula de agua le está haciendo un puente de hidrógeno a nuestro receptor proteico o sea es una molécula de agua intermediaria ahora estos análisis no se resuelven con un simple estudio de acoplamiento molecular inducido sino que estos estudios se resuelven con dinámicas moleculares ¿qué es? acá tenemos lo mismo como podemos ver está nuestra molécula nuestra molécula está haciendo un puente de halógeno con la molécula de agua y supuestamente esta molécula de agua después hace puentes de hidrógeno con el receptor ¿ok? o sea una molécula de agua podría mediar un puente de halógeno teóricamente sí pero en la práctica es muy difícil de demostrarlo empíricamente como lo han demostrado en algunos casos teniendo la estructura cristalizada donde aquí podemos ver un halógeno cloro haciendo un puente de halógeno con agua y el agua haciendo puente de hidrógeno con una lisina con un glutamato y con una leucina ¿ok? finalmente ¿por qué se le debería prestar más atención al puente de halógeno ya y no dejarlo en el olvido porque las proteínas están formadas por enlaces peptídicos y la presencia de átomos de oxígeno es común ¿dónde? en el backbone de una proteína lo que puede emplearse para formar interacciones de puente de halógeno con el potencial pharma recuerden que la cadena peptídica tiene grupos amida porque se forma entre un carboxilato y un amino y estos oxígenos que quedan ahí podrían actuar mediante interacciones de puente de halógeno con el halógeno de algún fármaco finalmente algunas conclusiones de lo visto hasta aquí las interacciones intermoleculares más importantes para el diseño de moléculas bioactivas son puente de hidrógeno pie stacking puente de halógeno y en menor medida las interacciones iónicas hidropóbicas etcétera se debe tener en consideración el elemento angular eso es súper importante uno siempre mide distancias pero el día de mañana cuando tengan acceso a los software que les va a permitir ver estas interacciones también calculen el ángulo de interacción de puente de hidrógeno y de puente de halógeno en el caso de las interacciones de pie stacking se favorecen cuando ambos anillos son complementarios en densidad electrónica ¿qué significa eso? ojalá un anillo rico en electrones y otro anillo pobre en electrones y finalmente un conocimiento acabado de los residuos aminoacídicos en el sitio activo de interés y los estados de ionización APH fisiológico del ligando y los aminoácidos es necesario tenerlo en cuenta para poder diseñar apropiadamente un ligando muy bien está la última diapositiva que vemos hoy día que vemos en el sitio que vemos en el sitio